Mi gente bella y hermosa, en este episodio quiero mostrarles un lugar muy especial, lleno de cultura, tradición y sobre todo una belleza natural incomparable. Les hablo de la provincia de Panamá Oeste. Aunque es la más joven de toda la república, no se puede negar el peso que tiene en la economía del país. De estas tierras se exportan las famosas piñas que llegan a lugares tan distantes como Asia. Bañada por el océano Pacífico y custodiada por montañas, resguardando su mayor riqueza, su gente productora. Así iniciamos esta aventura, que nos muestra todo lo que este terruño tiene que ofrecer. ¡Bienvenidos a Panamá Oeste! Todos en algún momento de la vida deben experimentar el estar en contacto con la naturaleza y admirarla en su máximo esplendor. Les aseguro que es liberador respirar aire puro. Por eso, decidí esta vez iniciar mi recorrido en la provincia visitando una finca agroturística llamada Guadalupe, administrada por una familia que me hizo sentir como en casa. Siempre he pensado que lo mejor de Panamá se encuentra en su interior, en su corazón, aunque el camino no sea siempre fácil. Tuvimos que cruzar siete ríos para llegar a la finca, pero todo valió la pena. Señor Lisandro, ¿y desde hace cuánto tiempo usted tiene esta finca? Bueno, nosotros tenemos esta finca hace 25 años aproximadamente. Esta finca es un patrimonio familiar que era de mi difunto padre y él nos la dejó a mí y a mis hermanas, que somos los que estamos a cargo de la finca junto con mi esposa. Prácticamente ya tenemos como 25 años de tenerla. ¿Y cómo llegó hasta aquí? Ok, mis inicios llegaron aquí porque nosotros teníamos una finquita en Chilibre. Entonces coincidió con CEMEX Panamá y la declararon área minera. Entonces tuvimos que recoger lo que teníamos allá y entonces nos vinimos en busca de ver qué encontramos por acá para seguir en lo que estábamos, porque era la cría de ganado. Señor Lisandro, ¿y usted por qué decide convertir esta finca en algo agroturístico? Bueno, yo decidí convertir en esto algo turístico porque a raíz de que vino un amigo escritor aquí y me dijo que yo estaba perdiendo el tiempo, que en vez de dedicarme a la cría de ganado, lo que debería era hacerlo algo turístico, porque esto estaba muy hermoso como para hacerlo turístico. Sí. Entonces de ahí fueron mis peninos como finca agroturística. Lo que me encanta de mi trabajo son las historias detrás de las personas, que trabajan la tierra y la convierten en lugares maravillosos. ¿Por qué le pones el nombre de Guadalupe? Bueno, la finca se llama finca de Guadalupe porque mi difunto padre era muy devoto de la Virgen de Guadalupe. Sí, porque desde que entramos ya vimos una ahí. Todo lo que él se enfocaba en su vida era sobre la Virgen de Guadalupe y él decía que lo que él pedía se le concedía. Y él le pidió a la Virgen de Guadalupe que él quería tener una finca y él llegó a tener una finca. ¿Cuál ha sido la satisfacción más grande que le ha dado esta finca? Bueno, lo más grande que me ha dado esta finca es que de aquí he podido crear a mi hijo y he tenido un matrimonio hasta ahora perfecto que de repente si no hubiera venido por esta área no lo hubiera encontrado. ¿Y cómo conocía a su esposa? Yo generalmente cuando vine por aquí yo vi a la muchacha y me gustó. Pero no la volví a ver más. Ah, no. ¿Se había ido? Resulta que tuve que venía a buscar un ganado por acá y el señor acá me ayudó a traer ganado. Cuando yo fui a pagar al señor, resulta que la muchacha estaba allá. ¿Estaba allá? Sí. ¿Y qué le dijo? De ahí para adelante ya yo le tenía la visita puesta. Y nació el amor de ahí. De ahí vamos para 24 años de estar juntos. Guau, muchísimas felicidades. Nos despedimos del señor Lizardo por un breve momento. Pronto estaremos de vuelta para seguir descubriendo más de su finca agroturística. Espero que estén disfrutando del programa tanto como yo. Los invito a que se queden con nosotros. Regresamos enseguida. La piña se ha convertido en un símbolo de la provincia de Panamá Oeste. Para que tengan una idea, tan solo en el Distrito de La Chorrera existe una superficie de 580 hectáreas de piña. En todo el país, el Distrito de La Chorrera es el mayor productor de fruta fresca con el 92% de la superficie sembrada. Panamá Oeste ha pasado de producir de 164 toneladas de piña en el 2002 a 203 toneladas en el 2017, según datos del Ministerio de Desarrollo Agropecuario. Tuvimos la oportunidad de conversar con el productor Javier Ríos, quien nos cuenta un poco las experiencias en la producción de esta fruta, tan popular a nivel mundial. Oiga, estamos súper contentos de estar por aquí en su piñero para que nos hable un poquito sobre cuál es el nombre y desde cuándo lo tiene, más o menos cuánto mide. Bueno, el piñero se llama J.R.T. Producto y lo tengo hace alrededor de 30 años. ¿Y cuánto mide aproximadamente? Bueno, uno alrededor de 35 hectáreas. Oye, ingeniero, me han dicho que esta es una de las piñas más dulces de todo Panamá. ¿Por qué es la más dulce? Bueno, es más dulce por la característica del suelo, porque es un suelo arcilloso, clorado y genera mucho nutriente a la planta. Bueno, ahora me tiene que dar una de esas piñas para probarlo, ¿oyó? Cómo no. De la mano de los productores se encuentran los especialistas que con sus conocimientos los guían para que tengan buenas prácticas y así sacar mayor rendimiento a sus cosechas. El ingeniero Jorge Escudero del Mida nos explica sobre el cultivo de la piña y los manejos que se deben tener. Y aquí es donde empieza el proceso para lo que es la siembra de piña. El proceso empieza con lo que es la selección de semillas. Se le selecciona la semilla de tres tamaños, como le había comentado. Pasa por un proceso de desinfección también donde se desinfecta para controlar las enfermedades como la cochinilla y la fictóctora. Las plantas tienen distintos tamaños, así que se seleccionan en campo, las tres pueden tomarlo como tamaño 1, 2 o 3 o de 300 gramos en adelante. La distancia entre siembra tiene que ser de 10 pulgadas entre plantas y entre 6 y 18 pulgadas entre hilera, con una densidad de 68.000 plantas por hectárea. Es importante abonar la planta para que ésta, a los seis meses, alcance las 5 libras para la inducción. Las condiciones en cuanto a suelo, la planta necesita un buen drenaje, que sean suelos profundos y sueltos para que ella tenga un buen anclaje. Y esta planta necesita suelos muy pobres para producir. Y entonces es una planta que es una bendición de Dios, mejor dicho, por las condiciones en las que crecen. Y dígame algo, ¿usted cómo decide invertir en la piña? Bueno, yo decidí invertir en la piña. Anteriormente yo había trabajado como 15 años con otros productores. Entonces ahí me independicé y gracias a Dios tengo como 14 años y ya está independiente en el rubro. ¿Y cómo es trabajar en el piñero? ¿Cómo es un día de trabajo? ¿Es muy intenso? Bueno, el día del piñero es un día muy intenso, ya que uno tiene que levantarse temprano, el golpe de las 4 de la mañana, para así ir a buscar a los trabajadores, los jornaleros que trabajan con uno y así llevarlos al campo. ¿Qué mensaje usted le daría a aquellas personas que de repente quieren invertir en lo que es un piñero? Bueno, el mensaje que le daría es que es un rubro que llena las características y da buenos resultados. Bueno, señor Javier, yo quiero, usted sabe la parte que me gusta, probar la piña. ¿Vamos? Bueno, ¿cómo no? Mira, yo lo veo que está por allá. ¿Cómo tenemos que cortar apropiadamente una piña? Porque a veces en la casa tampoco sabemos cómo cortar la piña bien. Bueno, para empezar, vamos a empezar de aquí. Ok, la agarramos, ¿cómo se le llama esto? Este es el cojo. Ajá, la agarramos ahí. ¿La corona qué dice? ¿La corona? Y procedimiento de la pelada. No, pero ese cuchillo sí está filoso. Bastante. Después de esta deliciosa y refrescante piña, nos despedimos del señor Javier y volvemos a la finca Guadalupe. Pero esta vez conversamos con la esposa y compañera de vida del señor Lizardo, la señora Ebelia, quien nos contó una historia poco conocida del lugar. Oiga, señora Ebelia, déjeme decirle que yo estoy enamorada de su finca. Yo ya me quiero quedar aquí en esta maca, estoy comodísima. Y bueno, de verdad que muchísimas gracias por recibirnos aquí. ¿Cómo estás? Bueno, bastante bien. Encantada de haberlos conocido ustedes, que me hagan la visita. Así que vamos a interactuar mucho de aquí en adelante. Y déjeme decirles que huele delicioso, que ya nosotros estamos esperando él para probar esa comida. Oiga, cuéntame un poquito sobre la finca, la historia de la finca, porque por ahí me dijeron que tiene bastante historia. Bueno, sí, hay bastante historia respecto de lo que es como, de cómo se llamó la comunidad del corregimiento del cacao. En sí, el corregimiento del cacao en su primera vez fue por un árbol de cacao, no por la abundancia de los árboles, sino por un árbol de referencia, que era árbol de cacao. Entonces, a partir de eso le pusieron el cacao. El cacao. Toda esta área por aquí es el cacao. Sí. Todo el camino que nosotros hemos recorrido. Sí, todo el camino que recorrieron le pertenece al cacao, cae el cacaíto arriba. Dentro de esta finca, ¿qué podemos encontrar? Bueno, dentro de esta finca, como pertenece al agroturismo, estamos en esa fase de transformarla. Tenemos plantaciones de plátano, naranja, tubérculos y muchas cosas más. Oiga, qué bien. Usted sabe que me dijeron por ahí que había una historia de Victoriano Lorenzo. No sé si yo escuché mal o... Bueno, en este pueblo, en este corregimiento surge una historia muy linda que todo mundo quiere conocer, que realmente tiene una incógnita de dónde era Victoriano Lorenzo. Pues este fue el corregimiento que vio crecer a Victoriano Lorenzo. En su momento fue el primer corredor de este corregimiento. A partir de esos movimientos de él, entonces pasó a dividirse políticamente los límites de la provincia de Panamá con Cuclé. Con el corazón los invito a que realicemos un turismo responsable. Sobre todo, preservemos nuestro entorno e intentemos interactuar y conocer a las personas originarias de esos lugares. Les aseguro que les cambiará la vida. ¡Gracias! 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 Hemos mencionado a lo largo del programa lo prolífera que es la tierra de Panamá Oeste. Y para que siga por muchos siglos más, es fundamental el cuidado que se le da al suelo donde se siembra. Mi nombre es José Isaac Mejía, soy investigador agrícola y trabajo en el Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá. Actualmente estoy trabajando en un proyecto que se llama Manejo de suelos degradados y uso eficiente del agua. Hay que mencionar que en esta zona, por las condiciones climáticas, es muy lluviosa y se está dando una degradación del suelo. ¿Qué es la degradación del suelo? No es más que la pérdida de la productividad y del potencial que tiene el suelo, ya sea por condiciones naturales o por condiciones antropogénicas. Las causas antropogénicas podemos destacar siembra a favor de la pendiente, excesivo laboreo, compactación del suelo por la ganadería y la deforestación. Con este proyecto lo que nosotros buscamos es mitigar los procesos de degradación del suelo, con prácticas bastante sencillas y económicas. El vetiver, que no es más que una gramínea, también la conocen como valeriana, aparte de tener propiedades medicinales, también se recomienda para lo que es la obra de conservación del suelo. Lo que nosotros hacemos es sustraer los macoyos o hijuelos. Estos son los macoyos o hijuelos que vamos a utilizar para establecer la barrera viva que su función es esa. Detener los procesos de erosión hídrica que son los que se dan en esta zona, que no es más lo que es la pérdida de suelo y la escorrentía. El distanciamiento que nosotros recomendamos es cada 15 centímetros entre planta y planta y aproximadamente unos 15 centímetros de profundidad y se siembra. Ella aproximadamente, de 3 a 4 meses, debe tener de 50 a 100 macoyos. Y eso me va a garantizar que vaya poco a poco, vaya cerrando hasta que hace una barrera. Y así nosotros detenemos un poco lo que es la pérdida de suelo. Aunque se encuentre en fase de experimentación, lo que los investigadores esperan con este método es que los productores reduzcan la pérdida del suelo con sus nutrientes, controlar la maleza y mantener la humedad de este, garantizando una mayor productividad en el cultivo de piña. También se realizan otras investigaciones debido a que muchos productores de la subcuenca de caño quebrado siembran a favor de la pendiente, que por efecto de la gravedad arrastran sedimento, disminuyendo con el tiempo los nutrientes del suelo. En esta zona tiene la particularidad de que es muy lluviosa, aproximadamente de 2.500 a 3 milímetros al año. Si nosotros no tomamos las medidas de conservación a tiempo, lo que puede ocurrir es que poco a poco se van a ir perdiendo esos horizontes productivos del suelo. O sea, que es una capa, nosotros le decimos que es la capa arable que está entre 0 y 20 centímetros. Se va a ir perdiendo poco a poco hasta llegar prácticamente a aquellos horizontes que son más compactos, ¿sí? Y que de alguna manera los cultivos van a, su sistema radicular se va a ver restringido y por ende entonces su productividad. Ya en la última fase del recorrido de la finca Guadalupe, el señor Lizardo me mostró su estanque de camarones e incluso me dejó darles de comer. Lizardo, entonces ya aquí tenemos el estanque. Cuénteme un poquito, por ejemplo, esta malla que yo veo aquí o esta cuerdita, ¿eso qué es? Ok, esa cuerdita es solo para sostener el tubo, que es el tubo de drenaje. Ajá, el tubo de drenaje para que, para, este es para cuando van a sacar los camarones. Ese tubo de drenaje para cuando se van a sacar los camarones, tú lo giras a la izquierda, lo giras a la derecha y él empieza a drenar el agua hacia abajo para que quede menos agua para poder tirar una atarraya y sacarlo. Ok, y luego dígame algo, por ejemplo, para tener un cuidado de los camarones, ¿qué tipo de cuidados hay que tener? Ok, hay que tener mucho cuidado en lo que es la libélula, que es la que se encarga de matar al camarón cuando está en larva. Porque ella cría un huevo que a la vez pone un insecto que pica el camarón y lo mata. También hay que tener mucho cuidado con el aspecto del agua. El agua siempre tiene que estar bien oxigenada. Entonces, el alimento se le riega alrededor de la tina así, de esta forma. ¿Para qué? Para que ellos lo puedan aprovechar con sus tenazas. Ellos no salen, ellos lo comen abajo. Ellos se van al fondo, ¿puedes tirar? ¿De ellos también se pueden? Sí, todo alrededor de la tina. Para poderlos ver bien, en la noche tú vienes y alumbra con un foco y va a ver cantidades de camarones. Ay, no puede ser. Así que si quiere vivir esta experiencia, va a tener que venir aquí abajo. Me va a tener que invitar de nuevo para yo poder verlos. ¿Qué mensaje le daría a usted a esos productores que están empezando y quieren aprender acerca del agroturismo? Bueno, yo les diría que se animen, que este es un proyecto que de repente está en Pinino porque la gente no cree mucho en ello. Pero que en realidad este es un proyecto bastante amplio y que tiene muchas cosas por venir que hay que interpretar. Y si tú no lo conoces, no te puedes asociar con él. La verdad es que me siento muy contenta con todas las experiencias vividas en este primer viaje. Al interior de la provincia de Panamá Oeste, complacida y agradecida con el señor Lizardo y la señora Evelia, quienes muy amablemente me recibieron en su finca. Y también a todos los técnicos de las diferentes instituciones que con dedicación trabajan para que tengamos alimentos de calidad. De regreso a la ciudad, me despido de ustedes y nos vemos en la próxima aventura de Agro al Día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!